El diseño de historias está definido por la posibilidad de transformar y mejorar las formas y tamaños de los dientes, color, cálculos y proporciones de los mismos, además de mejorar la relación de la dentadura con las encías, labios, mentón y nariz. La dentadura es una zona de la zona, es una zona de los dientes, mentores y mentores, y un elemento de las patas, pacientes, aráculos y de las amores. El éxito del diseño de su risa comienza con un diagnóstico presural del paciente, donde se identifican las causas de la desarmuría entre dientes, encías y labios. Mi nombre es muy muy interesantes, 6 o 8 años, aquí es un tipo de tratamiento de la desarmuría entre dientes, la persona y la otra, pues el tipo de tratamiento de la desarmuría, y un tratamiento de la desarmuría entre dientes, y por lo que va a dar un punto de tratamiento de la desarmuría entre dientes. Y ratificadas las causas, se definen los procedimientos necesarios para corregir esas falencias y proporcionarle al paciente una sorpresa hermosa y perfecta. En caso de este tiempo, se van a hacer un tratamiento de la desarmuría entre dientes y los tratamientos de la desarmuría entre dientes. Solamente se van a hacer un tratamiento de la desarmuría entre dientes y la desarmuría entre dientes y la desarmuría entre dientes y la desarmuría entre dientes. Dependiendo del resultado de su diagnóstico y de sus preferencias, se procede a realizar los procedimientos, los cuales en ocasiones necesitan integrar varias especialidades, como son la rehabilitación oral, la ortodoncia, la periodoncia, la cirugía maxiofacial, la endodoncia y ramas afibes, como la implantología y estética dental. ¡Gracias! ¡Gracias!